María Fernanda Mejía y Gabriela Febre Jamás me apasionaron las películas en donde el viaño muere Por eso me lloré cada segundo de la pasión de Cristo La vida me enseñó lo que se gana, quien roba al que no tiene Por eso es muy difícil que me quiten lo que por ley es mío De tanto naufragar un día llegué a tu orilla Con el alma maltrecha de tan largo viaje Sin norte, sin luceros y sin equipaje Y una cajita llena de mil fantasías Juraste un millón de heridas en muy poco tiempo Olvaste el resto de mi vida como el alfarero Desde entonces vivimos un mundo real Sin besos virtuales, sin chat y whatsapp Sin redes sociales, un mundo real Como predicó Cristo Para enviarte un mensaje, te compro un helado De mil en la esquina, un manguito Tommy O seis ciruelitas Y llego a tus brazos cayendo la tarde A las seis de la tarde Hay gente que estudia toda una vida para salvar vidas Y como estudiaron sin vocación, se mueren frustradas Tu encambio con paciencia y con amor, salvaste la mía A punta de coraje y decisión, curaste mi alma Tu eres mi otra mitad, eres mi complemento Por ti la oscuridad se me convierte en día Soporte espiritual, la verdad del cuento A ti te trajo Dios para salvar mi vida Curaste un millón de heridas en muy poco tiempo Moldeaste el resto de mi vida como el alfarero Desde entonces vivimos un mundo real Sin besos virtuales, sin chat, sin whatsapp Sin redes sociales, un mundo real como predicó Cristo Para enviar tu mensaje, te compro un helado De miles en la esquina Un paquito Tommy o seis ciruelitas Y llego a tus brazos cayendo la tarde A las seis de la tarde Y llego a tus brazos, sin chiquito la tarde Gracias por ver el video.